¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero estén muy muy bien. Yo soy Mire Mitziar y el día de hoy les traigo este hermoso y elegante maquillaje en tonos borgoña. Es ideal para usarlo en fiestas y eventos especiales y sobre todo ideal para las fiestas y posadas que se hacen cada fin de año, que ya están muy cerca. Así que espero les guste y les sea de ayuda. Si quieres aprender a hacer este maquillaje en tonos borgoña, quédate conmigo y vamos con el tutorial. Primero comenzaremos con nuestra base. Yo la aplico con una esponjita a golpecitos suavecitos para que tenga más cobertura. Pero si quieres que te quede más ligera, puedes aplicarla con tus dedos. Después aplicaremos corrector en las zonas que lo necesitemos. Yo lo aplico con un pincel en las ojeras, a los lados de mi nariz y alrededor de mis labios, para ocultar las zonas rojitas de mi piel. Y lo difumino con una esponjita también. Ahora usaré una base de maquillaje un tono más clara que mi piel y la aplicaré con un pincel bajo mis ojos en forma triangular. Esta servirá para dar iluminación a nuestro rostro. Y lo difuminaré con la esponjita a golpecitos. Lo difumino hacia los lados y hacia abajo para llegar a las mejillas. Y después sellaré todo con un polvo compacto. Lo aplicaré a golpecitos para no mover el corrector y la base y que todo se quede en su lugar. Después maquillaré mis cejas con este gel para cejas. Pero si tú quieres, puedes maquillarlas con sombra o lápiz, lo que más te guste. Ahora maquillaremos nuestros ojos. Primero aplicaremos un corrector blanco por todo nuestro párpado para que nuestras sombras se vean más intensas y nos duren mucho más tiempo. Después aplicaremos una sombra color borgoña desde la mitad de nuestro párpado hasta el final, alargándola de esta manera. Y con una brocha gordita la difuminaremos muy bien. La difuminaremos hacia arriba de esta manera para subirla por encima del párpado móvil. Después tomaremos una sombra color púrpura o color vino y la aplicaremos en el párpado móvil, desde la mitad hasta el final de nuestro ojo. Y la difuminaremos para mezclar las sombras y suavizar las orillas. Después aplicaremos una sombra color beige desde el inicio de nuestro párpado hasta la mitad. Y difuminaremos bien de esta manera para mezclar todas las sombras. Ahora aplicaremos delineador negro por encima de nuestras pestañas superiores. Y haremos una colita alargada al final para alargar nuestro ojo y darle un toque dramático al maquillaje. Después enchinaremos nuestras pestañas. Yo las enchino con una cuchara porque quedan más redonditas y se maltratan menos. Pero si quieres, puedes usar un enchinador para hacerlo. Y aplicaremos varias capas de rímel negro para que nuestras pestañas se vean más largas y abundantes. Si quieres hacer el maquillaje más dramático, puedes usar pestañas postizas. Ahora usaremos la misma sombra púrpura o color vino que pusimos en el párpado móvil y la aplicaremos por debajo de nuestras pestañas inferiores. Desde el final de nuestro ojo hasta un poco después de la mitad. Después vamos a delinear nuestra línea de agua. Para esto usaré este gel para cejas color café. El gel para cejas me dura más en la línea de agua porque es como que más seco que los lápices. Pero si tú no tienes un gel para cejas o un delineador en gel, puedes usar un delineador en lápiz también. Ahora aplicaremos un poco de iluminador o una sombra blanca brillosita al inicio de nuestro ojo, al lado del lagrimal y en el huesito de la ceja, para iluminar nuestra mirada. Para finalizar, aplicaremos rímel en nuestras pestañas inferiores y terminamos con los ojos. Ahora continuaremos con nuestro rostro. Para dar contorno a mi rostro y hacer que se vea menos redondo, aplicaré un bronzer por debajo de los pómulos, por debajo de la quijada y en las orillitas de la frente. Eso hará que mi rostro se vea más definido y un poco más pequeño. Ahora aplicaré un poco de rubor color ciruela en mis mejillas. Lo aplicaré muy ligero que apenas se note porque el maquillaje ya está muy cargado. Es solo para darle un toquecito de color a las mejillas. Y para darle un bonito brillo natural a mi rostro, aplicaré iluminador en mis pómulos y a lo largo de mi nariz, de esta manera. Para los labios puedes usar un labial nude o coralito claro, si no quieres que tu maquillaje quede muy cargado. O también puedes usar un labial tinto o borgoña para darle un toque dramático y elegante a tu look. Perfecto para usarlo en un evento o fiesta de noche. Y listo, terminamos nuestro maquillaje en tonos borgoña. Lindo y elegante, ¿no? ¿Con qué labial te gusta más este maquillaje? ¿Claro u oscuro? Dímelo en los comentarios. Bueno, ya sea que lo uses con un labial claro o uno oscuro, estoy segura que con este look te verás bellísimo y elegante a cualquier evento que vayas. Varias de mis suscriptoras me habían pedido un maquillaje más cargado y con tonos más oscuros. Así que aquí está, espero les guste mucho. Y recuerden que si hacen este maquillaje o cualquier otra cosa de mis videos, pueden enviarme su foto o etiquetarme en cualquiera de mis redes sociales. Además, por medio de ellas puedes estar en contacto conmigo, así que no dudes en seguirme. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado este maquillaje y lo usen para sus eventos y en estas fiestas de fin de año. Muchísimas gracias por estar en un video más conmigo. Que Dios me los bendiga demasiado y nos vemos en el próximo video. Bye!